Lo de militar, ejército y demás, que primero fuiste militar y ahí haces la Guardia Civil. Y ahora como Guardia Civil me gustaría preguntarte por alguna anécdota, algo que recuerdes que digas hostias, es que esto que me pasó fue súper gay en una intervención en... Pues mira, yo estuve siete años en Barcelona, en el aeropuerto de Barcelona. El aeropuerto de Barcelona era muy entretenido. Había mucho trabajo, porque constantemente había, no sé, 10.000 pasajeros diarios. Entonces, claro, ahí aprendí mucho a perfilar. Cuando tú de pronto estás en un filtro de seguridad, o sea, habéis viajado alguna vez, que pasas el arco, pasas el escáner... Claro, pasan muchos pasajeros durante el día. Pues de qué manera puedes identificar quién lleva droga, quién no lleva droga, quién lleva algo de dinero, de no sé qué, o quién lleva un arma. No es al 100%, pero aprendes a que no fallas tanto. Y entonces esa etapa fue muy bonita por eso, porque pude aprender a identificar un poco a la gente que iba un poco con trampas, ¿no? Y al final aprendes. Y dices, ese lleva droga seguro. Y llevaba. Sí. Son indicios que tú te das cuenta al final. Ya te digo, cuando tú tratas con muchas personas es más fácil identificar. Cuando tratas con dos, no. Dos, uno me puede mentir, el otro no. Pero cuando tratas con 10.000 es más fácil identificarlo, ¿no? Y entonces allí aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Y el aeropuerto siempre era un destino tranquilo. Tranquilo. Porque claro, si pasa algo heavy es gordo. Claro. Lo que pasa es que el aeropuerto era como cualquier pueblo de seguridad ciudadana. Tenías robos, tenías peleas, tenías requisitoriados, tenías denuncias. Lo que pasa es que estabas dentro de un aeropuerto con la seguridad de que nadie te va a apuñalar por la espalda. Porque cuando vas a un aviso, sabes que ha pasado el control de seguridad. Pero sí que hubo una vez un aviso de típica noche, tranquila, porque a las 2-3 de la mañana ya no hay vuelos y ya se retoma la actividad a las 4-5, ¿no? Bueno, pues de pronto, un aviso a las 3 de la mañana, un vuelo que estaba yendo para Alemania tenía que dar la vuelta y aterrizar en Barcelona porque era una amenaza terrorista. Claro, pues tú imagínate a las 3 de la mañana el aviso, después de 4-5 años de más o menos calma, porque había cosas, pero nada muy grave. A que de pronto, oye, un avión tiene una amenaza terrorista. Pues hombre, la cosa cambia. Pues nada, se despliega el dispositivo, llegamos dos coches, aterriza el avión, llega la escalera, el coche escalera, se pone la puerta de atrás y cuando abrimos la puerta, yo recuerdo ver a las 2 azafatas llorando y hablaban medio inglés, medio alimán, o sea, un caos. Lo que pasa es que en los momentos duros de verdad la gente se entiende, que no hables el idioma, porque se ve. Y entonces yo recuerdo meter la cabeza así en el pasillo del avión y ver a un tío enganchado, donde las maletas, sin camiseta, sudando, pegando gritos. Bueno, una locura. ¿Qué va a estallar el avión? 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 En otro idioma. Pues claro, ya hay que tomar una decisión rápida. Y yo recuerdo que iba con mi compañero y fue entrar súper rápido. Claro, no llegas. Entrar súper rápido. Yo iba adelante. Recuerdo con el antebrazo meterle en el cuello. Caer al suelo. Y a mi compañero detrás para engancharle de la mano. Bueno, empezó la gente a aplaudir, a gritar. Una locura. Una locura. Luego resultaba que el hombre tenía un trastorno mental y que no sabía tomar la emigración y que bueno. Pero claro, esa es la información de después. Claro, mientras que está pasando todo. La gente no lo sabe. Sabes que la gente, o sea, si te pones a pensarlo, si te estás tirando encima del tío, es que te estás metiendo en la boca del lobo sin saber si... En ese momento, ahí no te da tiempo pensar si lleva un arma, si no lleva un arma, si tiene algo, si no tiene algo. Es que no. Hay una cosa... Mira, yo en el trabajo de Guardia Civil lo dejo mucho claro, lo dejo muy claro, perdón, a los alumnos, en la academia donde estoy y luego los compañeros con los que tengo cierta afinidad, ¿no? Nosotros ojalá no hiciéramos nada nunca. Nunca. Que no hubiera delitos, que no hubiera amenazas, que no hubiera... Ojalá. Pero es que en un segundo va a suceder. ¿Tú estás preparado para ese segundo? Claro. Esa es la vida del policía. En un segundo vas a tener que actuar. Estás preparado para ese segundo. Ese segundo va a determinar muchas cosas. Tu trayectoria personal, profesional, la de tus compañeros, la de tu unidad, la de... O sea, muchas cosas. Por eso es un trabajo en el que estás sometido como a mucha presión, observado por muchos, para un segundo. Y que literalmente te estás jugando la vida. O sea, ¿cuántos guardas civiles, cuántos policías no mueren? Mira, cuando yo en la academia digo, ¿vosotros por qué queréis ser guardas civiles? Pues lo normal. Pues porque quiero ayudar a los demás, porque quiero proteger a los debiles. Pues olvidaros de todo eso. Olvidaros de todo eso. Eso es la idea romántica que yo también tenía cuando entré hace 15 años. Eso no es la guardia civil. La guardia civil es comerse mucha mierda. Es hacer mucho papeleo, mucha burocracia, muchas cosas que no te van a gustar. Pero al margen de eso, hay algo esencial en la guardia civil. Una cosa solo, solo una. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por otra persona? Ese es el trabajo del guardia civil. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por esa persona? Pero ahora es más heavy todavía. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por otra persona que encima de esa persona es un malo? Yo tengo muchos dilemas morales todos los días de servicio. Porque por un lado soy católico, hay que ayudar al prójimo, hay que dar oportunidad. Pero por otro lado, ¿sabes? Tengo ojos, tengo oídos y veo las cosas. Entonces, yo tengo conflictos todos los días. Porque si tú detienes a una persona mala de verdad, porque mucha gente dice, no, es que la etiqueta de buenos y malos... Hay etiquetas de buenos y malos. Y esto se aprende desde niños. Cuando tú tienes a un tío malo de verdad, un tío que ha violado, que ha matado, que ha hecho pajarerías... Y hay gente que se quiere vengar. Y tú tienes que defender a ese. ¿Cómo lo llevas eso tú? Ya. Porque a lo mejor lo que te dan ganas es de darte la vuelta y meterle tú a él. Claro, es que... ¿No puedes? Eso tienes que ser muy fuerte mentalmente. Hay mucho dilema moral. En mi caso, y es verdad, que sufro mucho con estas cosas porque es verdad que hay gente mala. Claro. Y más de la que creemos. Y la tenemos más cerca de lo que nos pensamos. Y yo ahora, como te decía, eso fue en el aeropuerto de Barcelona. Ahora estoy en San Pedro del Pinatar. Estoy en un puesto de seguridad ciudadana en la calle. Y todos los días... Dices tú, cuéntame una anécdota. Es que todos los días... Hay para montar una. Tú entras de servicio a las 6 de la mañana y acabas a las 2 de la tarde y todos los días hay algo que contar. Todos los días. Entonces, claro, es un trabajo que requiere mucho sacrificio. Lo decía al principio. Requiere mucha entrega. Requiere mucho compromiso. Requiere dar. Porque al final es eso. Y luego tienes que aguantar a un tonto, a un flipar que te diga, ¿no? Si lo hago a recibir los locales... Ah, no, eso todos los días. De hecho, el otro día, el otro día me acuerdo, mi amigo André Casanova, que es monologuista, y bueno, pues hace un monólogo, sube el Reels, y pues él me preguntaba. Y digo, pues yo soy guardia civil, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, había como muchas críticas, ¿no? Entonces, salta uno y en los comentarios. Sí. Lo que voy a decir bien es que se dedican a poner multas, quitar puntos. No, lo típico. Entonces, José de ahora, José Choff, lo que hace, como he dicho antes, restringir y eliminar. Pero el Reels no lo subí yo. Claro, lo subí yo. Como lo subí el otro, estaba compartido, Carano podía restringir y eliminar. Y entonces dije, venga, voy a contestar. Y le dije, se te ha olvidado, además de poner multas y quitar puntos, aguantar a los cuatro tontos que te dicen sus normalidades, de exponer tu vida al riesgo de los demás, de proteger mi vida hasta de personas que me critican. Eso también se te ha olvidado. Ponemos multas y quitamos puntos. Pero claro, es la otra parte la que hay que poner el foco. Pero volvemos a lo mismo. Entre la falta de información, la falta de valores. Todo se alimenta. Primero lo importante y lo urgente después. Pero ¿y con qué nos quedamos siempre? Y si es que siempre nos quedamos con lo malo. Sí, sí, da igual. A la gente da igual. Un policía no es tan poco para nada. Pero ya no es por el policía. Me iba a contar que, de verdad, que es que me resultó súper puto curioso que dije, no puede ser, de verdad. O sea, no puede ser. Ayer, viendo el partido en Madrid, ¿no? Estuve viendo el partido en Madrid y estábamos todos ahí. Yo soy de Madrid, estamos todos así. Pues es verdad que al principio, vinícioso, estaba haciendo un partidazo, ¿no? Se iba ahí, por la banda izquierda, y todo el mundo, ¡guau, guau, guau! ¡Madre mía! Y se escuchaba, ¡madre mía! El balón de oro, tal, no sé qué. Pues de repente, todos del Madrid, prácticamente todos del bar, de repente va a hacer no sé qué, se le escapa el balón, ¡guau, madre mía! Todo el día chupando, no sé qué. Y fue como, ¡pero todo el mundo! Sí, sí, sí. Pero, o sea, ¿qué estás diciendo? Lleva un partido perfecto, prácticamente. La lía un poco, un poco, que ya estuve, la lía un poco. Y todo el mundo, ¡guau, madre mía! O sea, es que, ¿qué sociedad? Mira, hay un dicho popular que viene muy a colación de esto, que es, ¿cómo quieres caerle mal a una persona? Pues hádele cien favores y dile a uno que no. Ya está. Pero, pero, en total, como vivimos en esa sociedad en la que tú puedes hacer un trabajo excepcional, como te equivoques, tú pones los azulejos. Viene el albañil, y el albañil te pone todos los azulejos. Y ese está torcido. Y lo ves. Oye, ese está torcido. Pero, chico, ¿no ves que he puesto 200 bien? Ese, se me ha torcido un poco. Y ya no le llamas más, ¿eh? No. Ya llamas a otro. Así, así somos. Así somos. Hay una, es que hay una parte de la sociedad que es muy egoísta, ¿vale? Porque la palabra es el egoísmo. Entonces, como estamos muy ensimismados en nosotros, porque estamos centrados en nosotros, solamente estamos viendo el fallo del otro, ¿no? Entonces, por eso la gente va, como va, haciendo lo que le da la gana. ¿Cuánta gente vosotros no tratáis con ellos que tiran cosas al suelo? O sea, yo, por ejemplo, hoy cuando venía en el tren, en el Cercanías, es que me parece hasta ser realista. Estamos en el tren y hay una señora hablando por teléfono, como si no hubiera nadie en el tren, contando toda su película, y yo estaba ahí sentado diciendo, ¿por qué no tiene la educación mínima? Oye, que no puedo hablar que ya estoy en el tren y cuelgas, porque estás con más gente. Al menos en bajito. No, pero es que ni en bajito. O sea, es que ese es el problema, que no nos educan bien. No es en bajito. Estás en un tren, es algo importante, a lo mejor me está llamando mi madre. Mamá, no, ahora te llamo, que estoy en el tren. Chao. Pero así con todo. O sea, yo estoy hasta en misa, y en misa la gente no para de hablar, no para de hacer ruido. El hijo a lo mejor no para de llorar. Chicos, si tu hijo está llorando, los niños son niños, los niños la lían, pero el adulto eres tú, si estás llorando, pues te coges al niño y te vas fuera. Y si te ha amargado la misa, mala suerte, pero no la arruines a los demás. Joder, con los niños se nota un montón, ¿eh? Muchísimo. En el Mercadona. Ya ves. Estoy en el Mercadona y estoy comprando y tengo detrás a una mamá o a un papá o a los dos, como un crío y otro, en el suelo, llorando, tirando cosas. O sea, chico, que no estéis solos en el mundo, que hay más personas. Claro, y personas que... Hay cuatro pilares en la sociedad que no pueden fallar. Desde mi perspectiva, ¿no? Son cuatro pilares que son esenciales en la sociedad. Pues el concepto que tienes de familia, la política, la religión y la educación. Si tú esto como sociedad no consigues que esté forjado, vamos a tener una sociedad muy mala. Y la tenemos. Ese es el problema, que ya hemos llegado a ese punto. Por eso decía antes, ¿se puede solidar? Sí, pero la solución no es buena. Pero, se ha llegado a ese punto ya. Se ha llegado al punto de que se falta el respeto a los profesores. Se falta el respeto a los agentes de policía. Se falta el respeto a los señores mayores. O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué cabeza cabe lo que... Justo lo que estamos hablando. ¿En qué cabeza cabe que alguien pegue a un policía? Es que... Es que no... Sí, sí, sí. Es que no... Yo no entiendo. Y se encaran. Pero claro, ya no es pegar. O sea, tú fíjate lo que acabas de decir tú es encararse. O sea, yo... Cuando nosotros tenemos algún aviso y entonces tenemos que ir para allá para identificar a la persona... La mayoría de veces y toco madera que a día de hoy no hay mucha interferencia, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que alguna vez pues la identificación no es buena. Y entonces dices, ¿por qué tengo que estar yo aguantando a cuatro o cinco mocosos que me están vacilando y me están faltando al respeto? Chicos, la Guardia Civil de antes llegaba, metía un bofetón al primero y el segundo callado porque sabía a lo que le iba a venir. Y respetaba a todo el mundo. Pero ahora enseguida abuso de autoridad, no sé qué del poder, maltrato... A ver un momento, chicos. Vamos a ver si estamos donde estamos. A mí en la vida se me ha ocurrido pegarle un grito a un policía. En la vida. Tampoco he estado en situaciones en las que me hayas puesto como para pegarle a un policía, que esa es otra. A mí no se me ha ocurrido en la vida faltar al respeto a un profesor. O sea, yo cuando era pequeño me acuerdo, o sea, recuerdo a todos mis profesores y lo recuerdo con un cariño, con un respeto, con... No sé. Había uno, el político que era bizco, tenía un moto y le insultaban y yo cada vez que le insultaban yo sufría porque decía es que no es eso. Pero era como algo muy, ¿sabes? Clandestino. Sí, muy bien. Me río de él pero clandestino. Ahora no. Ahora es a la cara y a viva voz y encima como le llames la atención enseguida viene el papá y como venga el papá a ver qué le has dicho. O sea, a ti antes el profesor llamaba al padre y pillaba al hijo. Y pillaba al hijo. Ahora pilla al profe. ¿Pero qué está pasando? Es que es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Como la canción de Fran Peria. El mundo al revés. Entonces, claro, cuando se ha perdido esa base, esa esencia, ¿qué puedes esperar ya? Si se ha perdido el respeto, se ha perdido la educación. Pues nuestro deber es mantenernos firmes en eso. Es intentar transmitirlo. Es dar ejemplo. Yo siempre digo lo mismo. Yo en mi día a día cuando tengo algún dilema o alguna cosa siempre digo ¿qué haría Jesús en este caso? Porque Jesucristo es como el ejemplo de hombre perfecto, sin pecado, que siempre ha tenido una buena palabra, un buen gesto, transmitía amor. Entonces, ¿qué haría Jesús en este caso? Porque mi misión al final es intentar seguir sus pasos e imitarlo lo máximo posible. Entonces, esa es mi misión. Aunque haya injusticias, intentar, pues como los militares, o subo el muro o hago un hoyo o bordeo o hago un agujero. Buscar la solución. No quedarme en el muro. Y esa es la misión que tenemos que tener nosotros. Que tenemos esas bases, esa estabilidad y esos principios. Compartirlos con los demás. Porque si no, al final nos vemos eclipsados por la oscuridad. No, la oscuridad no. Aquí el poder del bien es mucho más superior que el poder del mal, ¿no? Lo que pasa que a veces el mal es el que hace más bulto. Porque tú ves a 10 personas que la están liando y otros 100 que no la lían y los que llaman la atención son los 10. Pues no le despoderas los 10.